va a ser producto de un aumento de las presiones de las cavidades cardíacas y un gasto inadecuado en reposo durante el ejercicio. Exploremos un poco esto y es que recordemos que el corazón, su función es de válvula. Básicamente va a estar encargado de eyectar la sangre para llevar a circulación sistémica y va a tener, digamos, dos componentes, tanto lo que es el hemicardio o las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Las cavidades derechas van a estar, digamos, dadas por la aurícula derecha que va a recibir la confluencia de las venas cava inferior y superior. Posteriormente va a pasar al ventrículo derecho para ser eyectadas hacia la circulación pulmonar. Luego de ahí, por medio de las venas pulmonares, van a venir a la aurícula izquierda a pasar al ventrículo izquierdo y va a ser eyectado a circulación sistémica y mantener, digamos, la perfusión de los tejidos. Para hablar de falla cardíaca vamos a hablar de unos términos que ahorita vamos a profundizar un poquito más en ellos y es que existen distintos fenotipos que vamos a caracterizar según su fracción de eyección que va a ser básicamente esa capacidad de eyectar la sangre que va a tener el ventrículo izquierdo principalmente, pues, es como vamos a clasificar esta falla cardíaca y esto, pues, es muy útil ya que ahorita, como vamos a ver en el tratamiento, pues, se va a basar básicamente en esta característica de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, hablando de epidemiología, en el mundo la incidencia por edad ha ido disminuyendo. Es decir, pues, las personas, digamos, que tienen 60, 55 años, digamos que la incidencia de la falla ha ido disminuyendo. Ya no vemos tantas personas, digamos, de 60 años con falla como antes. Esto, pues, posiblemente también por, pues, todo, digamos, el tema de prevención que se ha dado, pues, los cambios en el estilo de vida. Pero sí hemos visto que la incidencia total de casos sí ha venido aumentando. Es decir, pues, si bien ya no se presenta, digamos, a edades más tempranas o por edades hay menos incidencia, digamos que en general tenemos más, se presentan cada vez más casos nuevos de falla y esto posiblemente sea, pues, porque hemos prolongado esa esperanza de vida y la población envejece cada vez más. Entonces, aquí, pues, como una forma de entender un poquito la falla, yo la entiendo también como la forma final de la mayoría de enfermedades cardiovasculares o las principales que afectan, pues, al corazón van a terminar finalmente, digamos, en un estadio final, digámoslo, como una falla cardíaca. Entonces, pues, claro, entre más envejezcamos, más probabilidad, porque, pues, también vamos acumulando factores de riesgo y comorbilidades que van a hacer que, pues, seamos más, estemos más predispuestos a desarrollar una falla cardíaca cuanto más envejecemos. Entonces, la prevalencia mundial está más o menos entre 1 al 2% en menores de 50 años y vean, por ejemplo, que en mayores de 70 años la prevalencia aumenta hasta el 10%, lo que les digo, o sea, pues, cada vez que envejecemos más, estamos más predispuestos. Un poquito de Colombia, pues, yo me basé en la, en una, en un estudio de epidemiología de falla cardíaca de la revista colombiana de cardiología que, pues, lanzó en el 2016. La verdad, pues, no encontré, digamos, algo que nos hablará de un estudio más reciente de epidemiología. En él vemos que para ese año la prevalencia estimada estaba aproximadamente del 2.3%, un poquito más alto que, pues, el promedio mundial, o bueno, de los países de primer mundo. Pues, posiblemente también por las dificultades que tenemos en el abordaje, por ejemplo, de la atención primaria y, pues, podemos verlo, por ejemplo, en estas estadísticas. Al igual que la que, de forma global, la cardiopatía isquémica, es decir, pues, la secundaria a procesos isquémicos, como lo, pues, comúnmente llamamos también todo lo que es el síndrome coronario agudo, el infarto del miocardio, ese tipo de patologías, van a ser la causa más frecuente de falla en nuestro medio, al igual que de forma global. Seguido de la idiopática y en tercer puesto, y es importante en nuestro medio, la enfermedad de Chagas junto con las valvulopatías. Y es que recordemos que Colombia es una zona endémica de Chagas y, pues, hay que, digamos, pensar en este tipo de diagnóstico cuando, pues, tengamos un paciente que venga, por ejemplo, de departamentos como el Casanare, el Meta, algunos departamentos del, pues, que tengan, digamos, en el que pase el río Magdalena. Digamos que es importante tener en cuenta esta patología. En nuestro medio, sobre todo, ya, pues, a nivel mundial, la, digamos, que la causa sea por Chagas, digamos, es un poco más reducida que en nuestro medio. La incidencia aumenta de 2 por 1.000 habitantes en las edades de 35 a 64 años a 12 por 1.000 habitantes de 65 a 94 años. Pues, esto apoya lo mismo que hemos dicho, pues, cada vez que envejecemos tenemos más predisposición. Y según el estudio Framingham, la incidencia se duplicaba por cada década, principalmente en mujeres más que en hombres. Digamos que en hombres trataba de mantener un poco más esta, digamos, digamos, de 12 por 1.000 habitantes después de los 65 años, y se mantenía un poco así, digamos, por cada década que aumentaba la edad. Pero en la mujer sí se duplicaba casi que por década. Un dato ahí como interesante. Entonces, listo. Entonces, como ya habíamos hablado un poquito, etiologías, pues, la enfermedad coronaria va a ser de las causas más frecuentes. La hipertensión arterial, valvulopatías, algunas arritmias auriculares y ventriculares, miocardiopatías, pues, ahí tenemos varias. En la guía, digamos, de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, ellos nos colocan esta tabla que, pues, me parece bien interesante, ya que por cada causa que, digamos, sospechemos de que puedo preceder esa falla cardíaca, nos coloca unas pruebas diagnósticas que podemos realizarle a este tipo de pacientes cuando sospechemos cada una de ellas y nos pueda, pues, digamos, llevar a tener un diagnóstico claro de cuál fue la causa de la falla, ¿listo? Entonces, pues, digamos que fisiopatológicamente, la que más conocemos, pues, va a ser, digamos, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y las valvulopatías y todas estas van a tener en común unos mecanismos que son de sobrecarga de volumen y sobrecarga de presiones. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad coronaria hay una, digamos, pues, que hay un proceso isquémico en el músculo miocárdico que va a terminar, pues, en una necrosis de la pared del músculo cardíaco y va a hacer que esa presión, pues, digamos, que ejerce el músculo para eyectar ese volumen, digamos, que está ese volumen ventricular, pues, digamos, que se va a perder si el músculo se muere o una parte de la pared se muere, va a disminuir, digamos, esa contractibilidad y, pues, nos va a hacer que se nos caiga la, digamos, esa fracción de eyección o ese volumen eyectado. Y no solo eso, sino que va a generar que haya una sobrecarga de volumen ya que difícilmente ese volumen va a salir a circulación sistémica y va a hacer algo, un proceso que llamamos congestión retrógrada en el que la sangre, digamos, va a quedar interrumpido, digamos, ese ciclo cardíaco va a quedar interrumpido porque el volumen no se eyecta completamente y vamos a terminar, digamos, aumentando las presiones auriculares y, pues, también la circulación pulmonar, en el caso del ventrículo izquierdo y, pues, hasta incluso afectar el ventrículo derecho o la aurícula derecha y, pues, ahorita vamos a explorar un poquito más lo que causa, digamos, los síntomas y los signos que, pues, que causa esto. En la hipertensión arterial, digamos, que el mecanismo también es por sobrecarga de presiones, ya que tenemos un aumento de la poscarga por distintos factores, pues, que ya, pues, la hipertensión arterial tendrá sus distintas, digamos, mecanismos fisiopatológicos, pero, pues, en resumidas cuentas hay un aumento de esa resistencia vascular periférica que va a darnos también un aumento en esa poscarga, es decir, el corazón tiene que aumentar más la presión para que la sangre pueda eyectarse, ¿sí? Esto va a llevar a que tengamos unos mecanismos de hipertrofia concéntrica, es decir, el músculo va a crecer, digamos, tanto hacia afuera como hacia adentro, pues, para poder vencer esa presión y, pues, ese va a ser el mecanismo, pues, en este caso, pues, la sobrecarga de presiones. Bueno, entonces, el diagnóstico, digamos, que inicialmente es clínico, vamos a, pues, se describe en la literatura unos síntomas típicos y unos síntomas atípicos, los síntomas típicos, pues, el más frecuente, disnea, ortodnea, disnea paroxística nocturna, que básicamente es que, pues, la persona está durmiendo y tiene múltiples despertares porque se siente ahogado, esa sensación de ahogo, disminución de la tolerancia al ejercicio, fatiga y cansancio y edema a miembros inferiores, esto ya, pues, cuando hay un compromiso del ventrículo derecho, ahorita, pues, vamos a mirar un poquito más por qué, y unos atípicos que, pues, llamamos atípicos ya que pueden estar presentes en otras patologías y no tienen, digamos, tanta sensibilidad, bueno, especificidad para la falla. Entonces, tenemos la tos nocturna, las sibilancias, hiporexia, bendomnea, palpitaciones, e incluso en los adultos mayores pueden debutar con síndromes confusionales, o, pues, lo que llamamos delirium, sobre todo en pacientes adultos mayores frágiles, muchas veces consultan porque tienen un cuadro de desorientación, y, pues, muchas veces es secundario, de pronto, a una descompensación de una falla cardíaca. Entonces, tener en cuenta esto en los pacientes adultos mayores. Entonces, como les decía, la disnea, digamos, es el síntoma más como patognomónico de la falla, y, pues, nosotros llamamos de eso una disminución de la clase funcional, y la New York Heart Association nos ayuda a poder tipificar o estratificar ese síntoma en estos pacientes que tienen falla. Entonces, nos propone cuatro clases. Clase 1, cuando, pues, hay disnea sin limitación de la actividad física, pero que, pues, que no le causa, digamos, problemas con la disnea. Digamos, cualquier persona de nosotros, pues, que, pues, no se ahoga porque corra o porque trote. La clase 2, hay una leve limitación de la actividad física. Estos pacientes difícilmente, pues, difícilmente no, pero, pues, sí sienten, digamos, mucha disnea cuando, pues, hacen un poco de actividad física. Sin embargo, pues, es leve esa limitación. En reposo, pues, no hay disnea y pueden, digamos, hacer actividades físicas cotidianas, ordinarias, pero que les va a producir, digamos, un poco de disnea, fatiga o palpitaciones. La clase 3, tenemos una marcada limitación de la actividad física, malestar en reposo. O sea, estos pacientes ya se empiezan, digamos, a sentir ahogados incluso en reposo. Y, por último, la clase 4, ya es la incapacidad para llevar cualquier tipo de actividad física sin tener un malestar o una dificultad. Entonces, en estos pacientes incluso el poder cambiarse o vestirse también, pues, va a hacer que se ahoguen. Y, pues, muchas veces, pues, ya, digamos que las actividades del día común y corriente, pues, no pueden realizarlas por esa disnea o, pues, por esa dificultad para respirar, que ellos refieren. Hola, Miguel, qué pena, una cosita. Claro. Esa clasificación no es para todo el mundo, es para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿listo? Porque es muy común que siempre digamos, no, es que el paciente que, no sé, tiene disnea por alguna razón no pulmonar y lo clasificamos con hija. No, esa clasificación está diseñada para los pacientes que tienen falla cardíaca. Y la clase 1 especial es esos pacientes que están bien controlados. Es más bien como una precisión semántica, pero es para ser más preciso en el uso de los términos, ¿vale? Claro, Julián, de acuerdo. Listo. Entonces, tenemos ahora unos signos clínicos que, pues, también nos van a ayudar a pensar, pues, en el diagnóstico de la falla. Tenemos la engorgitación yugular y una cosa, pues, digamos, fisiopatológicamente hablando, pues, se va a causar por esa sobrecarga de volumen que les mencionaba, del ventrículo derecho, ya que, pues, la yugular confluye hacia la vena cava superior. Y, pues, si tenemos una aurícula derecha congestionada, pues, se nos va a congestionar de forma retrograda toda esa circulación, incluyendo, pues, la engorgitación yugular. Y muchas, pues, una cosita, digamos, de estemiología para, pues, como precisar, porque, pues, muchas veces, incluso yo me confundía, los grados de engorgitación yugular no hacen referencia a qué tan gorda, digamos, así se ve la vena yugular, sino más a la extensión de esta. Entonces, por ejemplo, tenemos el grado 1, engrugitación yugular, que básicamente no atraviesa el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos la grado 2, que sí ya atraviesa, digamos, o se extiende más allá del esternocleidomastoideo. Y la grado 3, que vamos a hablar de que ya llega incluso hasta el ángulo del maxilar inferior. Este tipo, pues, digamos, que clasificarla en estos grados nos ayuda, digamos, un poco a saber, digamos, la severidad de esa sobrecarga en la circulación venosa. Y, pues, como para recordar, porque, pues, incluso yo tuve la confusión en su momento. El reflejo patoyugular, que, pues, al hacer una presión, digamos, sobre el hipocondrio derecho, vamos a mirar, digamos, que se acentúa más esa engorgitación yugular. Y el S3, que el S3 es interesante porque es un ruido protodiastólico, es decir, que va después, como ahí justo cuando inicia la diástole, es un sonido que describen como un galope y, pues, se da por, digamos, ese llenado, ese golpe, digamos, que le da el llenado al ventrículo cuando, por ejemplo, este está... cuando hay un llenado rápido ventricular que nos habla, pues, de que posiblemente está distendida el ventrículo. Migue, espera un segundito. Pues, aprovecho que paraste para no... Claro, claro. No te voy a hacer de volver ni nada. Quería también hacer una precisión sobre la clasificación de la niña, aparte de la que hace Julián. Y es que la niña menciona clase funcional, ¿no? Generalmente uno dice o uno escucha o uno presenta en revista que el paciente ha tenido deterioro de clase funcional o que su clase funcional está. La clase funcional no únicamente se describe como disnea, sino que puede estar desquitada por disnea, por dolor torácico, pues, por sensación de palpitaciones y también se describe antes por sensación como de desmayo. Entonces, no únicamente es la disnea, sino que esos, como, digamos, los así equivalentes hacen parte de la clase funcional. Ok, listo, Juanga. Gracias. Tenemos el desplazamiento del impulso apical que nos habla un poquito también de que hay un crecimiento, una cardiomegalia, un crecimiento ventricular, pues, que el ápice, al palparlo, pues, va a estar, digamos, lateralizado. El edema periférico, pues, básicamente con fobia, ya que, pues, el mecanismo va a ser por un aumento de la presión hidrostática. En miembros inferiores, pues, va a ser simétrico. Esto nos ayuda de pronto a diferenciarlo de otro tipo de patologías como lo puede ser una trombosis venosa profunda que, pues, también, digamos, va a ser un edema con fobia, pero, pues, principalmente va a ser unilateral y no bilateral. Y estertores basales que, pues, ya nos hablan de que hay un proceso de edema pulmonar o que, pues, hay una ocupación alveolar que posiblemente pueda ser líquido porque, pues, si congestionamos esa circulación pulmonar por mecanismos de presión hidrostática también vamos a liberar líquido pues, en el pulmón y, pues, se nos va a llenar, pues, de líquido y vamos a escuchar esos estertores. El derrame plural, pues, casi que la misma fisiopatología del edema. Taquicardia y taquimina compensatorias porque, pues, digamos que tenemos un gasto reducido. Entonces, digamos que por mecanismos de compensación vamos a tener taquicardia. Y la hepatomegalia también por congestión. Pues, ya, esto ya se ve, digamos, en fallas crónicas o que ya llevan, pues, varios harto tiempo, digamos, congestionados. Esos inozoides que, digamos, que también van a confluir, digamos, a las venas suprapáticas que finalmente van a confluir a la vena cava inferior pues también se van a congestionar y van a hacer que el hígado, pues, al palparlos, esté más grande o, pues, agrandado. Los soplos, pues, digamos que pues, cuando tenemos, digamos, valvulopatías asociadas si no estima la insuficiencia mitral incluso puede ser secundaria la misma falla por la distensión de la aurícula izquierda. El aumento de peso, pues, nos habla de congestión. Cuando un paciente, pues, se sobrecarga de líquido, pues, va a aumentar de peso. Y la pérdida de peso, sí, ya lo vemos sobre todo en pacientes con una falla cardíaca avanzada que pueden incluso estar caquéxicos, pues, que lo vamos a ver, pero, pues, no... Pues, que yo sepa la pérdida de peso tampoco es que lo veamos tanto en pacientes, digamos, que recién consultan por estos síntomas sino ya en etapas, digamos, ya avanzadas. Entonces, ¿qué paraclínicos vamos a tener en cuenta para, pues, el abordaje de estos pacientes? Es importante un electrocardiograma. No solo nos va a ayudar como a discernir de si tenemos una falla cardíaca ante nosotros, sino que también nos puede ayudar un poco con la etiología. Entonces, podemos mirar rondas cupatológicas que nos van a hablar de necrosis. Estas, para que sean significativas, tienen que ser de al menos de su profundidad de medir al menos el 25% del R próximo, pues, en el complejo y, pues, que sea sobre todo en derivaciones de 2 y B3. Otra cosa súper importante, yo les he hablado de crecimiento ventricular, de crecimiento, pues, auricular, de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo. Digamos que en el electrocardiograma también lo vamos a ver, digamos, incluso en las charlas pasadas de electro lo hemos visto. tenemos el Peguero Lopresti y el Sokolov-Lion, que son criterios para evaluar la hipertrofia cardíaca. A mí me gusta más el Peguero Lopresti y, de hecho, pues, haciendo, pues, la investigación para esta presentación, me di cuenta que el Peguero Lopresti tiene como mayor sensibilidad para detectar hipertrofias del ventrículo izquierdo que el Sokolov-Lion. Entonces, bueno, el Peguero Lopresti básicamente es que vamos a coger la onda S más profunda que veamos de las derivaciones precordiales, o sea, de B1, B2, B3, B4, B5, B6. En este caso, digamos que más o menos es B2, que es como la que tiene más, la onda S más profunda y vamos a sumar cuántos cuadritos chiquitos tiene, se los sumamos a la onda S de B4 y digamos que si nos da más de 28, pues, nos va a hablar de hipertrofia del ventrículo izquierdo en hombres, en mujeres creo que es 23. Listo. También vamos a tener fibrilación auricular, es una comorbilidad digamos asociada frecuentemente en falla, ya que pues por la distensión de la aurícula o de las aurículas vamos a tener una activación de canales de sodio que nos va a llevar a tener múltiples focos, digamos, de despolarizaciones que nos va a llevar pues a tener este tipo de arritmia, una fibrilación auricular. Y otra cosa súper importante, evaluar también hemograma, electrolitos, bunclatinina, función hepática y función tiroidea, porque por lo general estos pacientes digamos que son comórbidos y tienen otro tipo de patologías, pueden tener una enfermedad renal, no lo sabemos, o sea, también tocaría digamos indagarlo y pues incluso también para el inicio de medicamentos pues es útil. Y pues otra cosa importante son los peptidinotriéticos que ya vamos a hablar de ellos, que básicamente tenemos el BNP, ahí no sé, me falta colocar, el NT-Pro-BNP, que es el, digamos, la fracción amino-terminal del BNP, que nos va a hablar pues un poco de que haya un proceso de aumento de presiones de las cavidades, ya que pues estos péptidos se liberan cuando tenemos una distensión de las cavidades cardíacas. Entonces, digamos... Miguel, una pregunta. Claro. ¿Por qué es importante el hemograma? El hemograma porque digamos que en estos pacientes se ha visto que también hay muchos, digamos, están asociados también a anemia y déficit de hierro. Entonces, podemos tener anemias normocíticas, digamos, perdón, hipocrómicas, normocíticas o de volúmenes o de volúmenes bajos. Ajá. Y seguramente vas a hablar de ferropenia más adelante. Muy bien. Sí, señor. Ahorita hablamos del déficit de hierro en estos pacientes. Entonces, para, digamos, entender un poquito la importancia de los péptidos, digamos que tenemos esta clasificación que hace el doctor Valles, pues el artículo es de la Asociación de Falla Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos nos colocan estos algoritmos que son bastante, pues bastante interesantes y que nos ayudan un poco a, digamos, también personalizar esos resultados de los DNT pro-NP ajustados según la edad y pues también, según, digamos, también si vamos a usar, digamos, esos péptidos como tamizaje en pacientes con factores de enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que en pacientes, digamos, ambulatorios en los que, pues, le sospechemos la falla pero no estén en medio de una descompensación, vamos a tener estos valores, pues no me voy a detener un poco, mucho como a ver, a hablar sobre cada uno de los valores, pues ahí los están viendo para, pues, digamos, ir un poco más rápido. Entonces, tenemos el rule out que, pues, básicamente, si tenemos un NT pro-NP menor o igual a 125, pues ya decimos que no, evaluemos que los síntomas sean por otra patología que no sea la falla. Ya tenemos, digamos, cuando es alto riesgo, pues que priorizamos la valoración con un ecocardiograma y evaluación, digamos, temprana, en menos de dos semanas con un equipo de falla. Digamos, la que también es que la más probable es que sea falla cardíaca que, pues, tenemos aquí los valores ajustados a la edad que nos dice que posiblemente sea una falla y que en estos pacientes sería bueno iniciarle estudios con ecocardiograma y tenemos una zona gris que es que no están ni en rule out ni en ruling. Entonces, consideramos otras opciones, obesidad, variaciones de la raza y algunos, pues, tratamientos que nos pueden, digamos, llevar a elevar los péptidos naturéticos y no sea por la falla y nos dice que considerar otros diagnósticos y, pues, si nuestra sospecha continúa, pues, volver a realizar un ecocardiograma o volver a realizar la medición y, pues, tenemos estos valores pero ya es más como para tamizaje que, pues, si lo quieren revisar pues ahorita les pasaré la presentación. Como para clínicos, la radiografía de tórax también, pues, nos va a hablar mucho de hallazgos, digamos, sobre todo de edema pulmonar y de cardiomegalia. Digamos que para la cardiomegalia vamos a calcular el índice cardiotorácico, pues, básicamente, pues, es midiendo, digamos, de un ángulo costofrénico al otro y midiendo del punto, digamos, digamos, el diámetro más ancho del corazón lo hacemos una división y si no estoy mal, si nos da más de 0.5, digamos, que hablamos ya de un índice cardiotorácico aumentado. Edema pulmonar, pues, ya dijimos por qué se causaba por esa congestión retrograda en la circulación pulmonar y vamos a tener tres fases que, pues, vamos a verlo, pues, en las radiografías de tórax, la fase de redistribución en la que, pues, va a haber un cambio en esa circulación pulmonar, va a haber un aumento de ese pedículo vascular que, pues, lo calculamos, pues, midiendo, digamos, desde el borde externo de la vena cava superior hacia, digamos, la salida de la vena, de la arteria subclavia, perdón. Vamos a medirlo y si está ensanchado, pues, nos habla de que hay un, pues, el pedículo vascular está ensanchado y nos habla de posibles, pues, cambios por hipertensión pulmonar. En la fase intersticial, súper, o sea, súper frecuente vemos líneas B de Kerli que básicamente va a ser un engrosamiento de ese intersticio periuronquial. Nos va, vamos a ver, digamos, esos, perdón, periuronquial, vamos a ver esas como unas líneas horizontales hacia los, digamos, lateral en los pulmones que nos va a hablar de que, pues, se está acumulando líquido en el intersticio. Manguitos periuronquiales que, pues, digamos, son opacidades, digamos, redondas que nos hablan más de, digamos, de un ensanchamiento de las paredes de los bronquios. Si no estoy mal, esto podría ser una, esta que se ve acá. El signo de la neblina periurial. La que tienes en el bronquio inferior derecho. Ese es un manguito. Ahí se ve. Este sí. El bronquio en el, no, en la radiografía que te estaba señalando antes. Ah, este sí. Ese bronquio, ¿sí ves? El bronquio negro, pues, radiolúcido en el centro, rodeado de una radiopacidad. Eso es un manguito periuronquial. Correcto. Y nos va a hablar, pues, de ese, de que hay, pues, líquido en esa pared del bronquio. Y ya en la fase alveolar, ya digamos que el líquido se está, digamos, yendo hacia, ocupando los alveolos. Y vamos a ver el signo de las alas de mariposa, que, pues, básicamente es, que se ve como un patrón de, como si fuera, como unas alas de mariposa, pues, alrededor de, sobre todo, el, los, los, los cilios. Y también nos sirve para descartar diferenciales, pues, ya como lo, lo mencionaba Juanca, pues, digamos que la disnea no nos, no, no nos va a hablar únicamente de falla, y, pues, también es importante evaluar otro tipo de, otras causas que nos pueden dar una, una disnea. Alas de mariposa tiene la primera radiografía que tienes ahí, ¿listo? Es muy sutil, pero tiene eso. Hay una mnemotecnia que es ABCD, para el, para el edema pulmonar cardiogénico. A, de opacidades alveolares, B, de batwing, o alas de murciélago, pero también se consideran como, A, alas de mariposa, C, cardiomegalia, y D, derrame pleural. Si tiene esas cuatro cosas, es un derrame de, perdón, un edema pulmonar de origen cardiogénico. Ok, ok, listo. Gracias. Listo. Entonces, ahora tenemos el ecocardiograma, pues, es un, tenemos, pues, el transtorácico, el transtorácico, por lo general, pues, evaluan, pues, lo evaluan con el transtorácico, pues, nos va a ser muy importante, porque, pues, digamos, que nos va a buscar, digamos, alteraciones estructurales de las cavidades cardíacas, que nos apoyen con el diagnóstico de la falla, y súper importante, pues, nos va a calcular la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, que, pues, nos va a dirigir el tratamiento farmacológico. Entonces, pues, nos va a ayudar a medir las cámaras. Otra cosa súper importante, es que, por ejemplo, en un eje parasternal largo, que, pues, es este, podemos ver, pues, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, nos va a ayudar mucho, por ejemplo, a evaluar la movilidad de la pared, es decir, que no haya hipoquinesia de las paredes, o, pues, de los músculos. Digamos que una forma muy subjetiva de valorarlo, pero, pues, que a mí me enseñaron, es que podemos colocar o trazar una línea con un, pues, con un esfero o un dedo, colocarlo en la imagen, en toda la mitad del ventrículo, y vemos si las paredes ventriculares, se acercan hacia el centro. Digamos que si vemos que difícilmente se acercan al centro, pues, hablamos de que hay hipoquinesia de las paredes, y nos puede, pues, digamos, hablar de que posiblemente el paciente sí tenga una función sistólica, pues, alterada. También, pues, nos evalúa las funciones valvulares, y, digamos que para el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vamos a usar el método de Simpson, que usa, pues, la ventana pica cuatro cámaras y el dos cámaras, lo que hace básicamente es que, por medio de unos discos que ya vienen, digamos, ya se le calcula el volumen a cada disco, pues, digamos que los usamos para medir, digamos, ese, ese ventrículo izquierdo, y calcularle más o menos el volumen, y, pues, sí, nos va a hablar de... qué pena, lo que hace, lo que hace el método de Simpson, es que el ecocardiografista traza las paredes del ventrículo izquierdo, él las traza, y lo que hace la máquina, es que para calcular el volumen de esa estructura que es cilíndrica, reproduce muchos cilindros pequeños, y saca la integral de todos esos, de todos esos, de esos dos cilindros, para de esa forma hacer una estimación porcentual de cuánto, de cuánto volumen de fin de diásto le queda en ese, en ese ventrículo, pero son cilindros y es una integral. Ok, listo. Ahora hablemos un poquito de falla del ventrículo derecho, pues, pues, ya digamos que habíamos hablado, un poquito, digamos, los signos o síntomas que nos podían dar, que, pues, ya también estuviera comprometido el ventrículo derecho, y es que, pues, la principal causa de que también haya una disfunción del, del ventrículo derecho, pues, va a ser la misma falla cardíaca izquierda, que por, digamos, esa congestión retrograda, también, pues, nos va a terminar alterando el ventrículo derecho. Entonces, para esto, pues, pues, digamos que hay unas mediciones psicocardiográficas distintas a las que hablábamos en la, en el ventrículo de izquierdo. tenemos el cambio fraccional del área o el CAF, tenemos la TAPSE y la velocidad sistólica del anillo tricuspido derivada del doppler tisular. Digamos que estas dos, la TAPSE y el doppler tisular, son las que más se usan en la práctica clínica cotidiana, y, pues, nos van a hablar básicamente de qué tanto se está desplazando esa pared del ventrículo derecho, hacia, pues, hacia su base. Entonces, lo que hace básicamente es que, pues, el, pues, el ecocardiografista va a colocar en modo M, pues, se va a ubicar sobre el anillo tricuspido, lo coloca en modo M y nos da, pues, esta imagen, y lo que mide es el punto N, es decir, el punto más bajo con el punto P o el punto pico, que es el punto más alto, y traza una línea y lo mide. Si es menor a 1.7 centímetros, decimos que, pues, ese desplazamiento está disminuido y posiblemente la función, pues, del ventrículo derecho también. Pues, estará alterada. Y, pues, la velocidad sistólica del anillo tricuspidio, pues, él coloca, también se ubica sobre el anillo tricuspidio y, pues, coloca, es un doble artisular y ubicamos, digamos, una onda S, una onda E prima y una onda A prima, y lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de esa onda S. Si es menor a 10 centímetros por segundo, pues, hablamos de que está disminuida esa velocidad y, pues, nos va a hablar de, de, pues, que hay una disfunción global. Digamos que la recomendación es usar, no solo usar una, un parámetro o una medición ecocardiográfica sin usar varias para evaluar la función del ventrículo derecho, ya que, pues, estas, estas mediciones, por lo general, pueden tener infraestimaciones o sobreestimaciones, ya que, pues, únicamente se centra en el segmento basal, en que tanto se desplaza esa pared lateral del ventrículo, porque, pues, solo nos ubicamos en el anillo tricuspidio. Entonces, pues, nos habla, pues, que hay una alteración en esa pared lateral y en el segmento basal, pero, pues, entonces, si, digamos, hay una, hay alteraciones únicamente en esa, en esa zona, pues, digamos que nos puede sobreestimar esa, esa disfunción global del ventrículo y, pues, pues, puede que no sea, pues, tanta, pero, pues, es importante, pues, medirlas. Listo. Entonces, aquí tenemos, pues, el nivel de evidencia de cada una de las recomendaciones de estudios complementarios para evaluar el diagnóstico de la falla, pues, que nos daba la guía de la Sociedad Europea del 2021. Listo. Entonces, para, ya hablamos de que vamos a clasificarla en una falla cardíaca con febio preservada, ligeramente reducida o reducida. Digamos que los valores de corte que tenemos para preservada es que, pues, que hayan signos y síntomas clínicos y alguna, digamos, evidencia de que hay una alteración funcional o de un aumento de presiones del ventrículo, pero, pues, que la fracción de eyección, pues, va a estar por encima del 50%. En la falla cardíaca con febio reducida, pues, que sea menor del 40% y la ligeramente reducida, pues, que se encuentre entre el 40% y el 50%. Y también, pues, la temporalidad. Hablamos de agudos y, pues, el inicio de los síntomas fueron agudos o súbitos y, pues, crónica ya sí tiene un deterioro, digamos, más progresivo. Y, pues, la descompensación aguda, que es cuando tenemos un proceso, pues, unos signos y síntomas que se presentan de forma súbita, pero, pues, en un contexto de un paciente que ya tenía una falla cardíaca. Digamos que la AJA nos propone unas etapas que nos va como a tratar de estratificar, digamos, el, 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 si como esa, en estadios, la, la, la falla que, pues, tenga el paciente. Entonces, vamos a tener cuatro estadios. El estadio A, en el que básicamente, pues, no, no va a haber ningún signo ni síntoma, únicamente, tampoco evidencia de algún daño estructural o funcional, sino que únicamente vamos a tener factores de riesgo. Entonces, el paciente con hipertensión, diabetes, obesidad, alguna enfermedad cardiovascular, digamos, que son los que nos van, nos van a entrar en ese grupo. Digamos que cuando hablamos de teologías también, pues, no sé si vieron por ahí que habían las cardiomiopatías, digamos, congenitas o, pues, hereditarias, que, digamos que, digamos, hablaremos más de eso en la, en la charla de mañana, pero algo interesante es que si un paciente tiene un antecedente familiar de una cardiomiopatía, digamos que ya no se entra de entrada en este estadio. El estadio B, que, pues, también se llama la, la prefalla, es cuando tenemos pacientes que siguen, siguen asintomáticos, pero tenemos ya evidencia de que hay una alteración estructural. Entonces, puede ser que tenga el, elevados los péptidos naturiréticos, que nos, pues, nos va a hablar de, eh, un, pues, de un aumento de las presiones de, de las cavidades cardíacas, o que tengamos unas troponinas cardíacas que persistentemente están elevadas. Porque es que las troponinas no únicamente nos hablan de, de infarto, sino que también, pues, nos va a hablar de que hay un proceso o un daño en el miocardio, y, pues, en la falla, digamos, este, este daño es constante. O, bueno, pues, es, como que hay una liberación constante de troponinas, que, pues, podemos tener las, o sea, que ya nos hablan de, son evidencia de que hay un daño funcional o estructural. El estadio C, que, digamos, que va a ser el estadio en el que más vamos a diagnosticar a los pacientes, ya que, pues, son cuando, pues, terminan consultando porque tienen signos y síntomas clínicos de falla cardíaca. Y el estadio D ya nos habla de una falla cardíaca avanzada, digamos, que hay un marcado deterioro de, pues, de su clase funcional, como lo decía Juanca, pues, no solo con la disnea, sino, pues, también que tengan fatiga, que tengan, digamos, un aumento de esos síntomas, que tengan hospitalizaciones recurrentes, y que, pues, todo esto suceda a pesar de que tengan una terapia médica óptima. En estos pacientes, pues, digamos que durante el tratamiento no voy a abordar sobre este estadio, digamos, lo que les digo principalmente en el estadio C, ya que, pues, la mayoría de pacientes están en este, y, pues, posiblemente si tienen una febi reducida, posiblemente tengan síntomas. Entonces, pues, importante en el estadio, pues, de la falla cardíaca avanzada, pues, que la mayoría son terapias puente a trasplante, que se ha visto, digamos, que podemos usar inotropía intermitente con lebozimendan para, mejorar, digamos, estos síntomas mientras se consigue el trasplante, pues, eso lo dijo, lo concluyó el estudio Lionheart, pero, pues, digamos que no voy a abandar mucho en esto, sino que, pues, prosigamos, porque, pues, de falla cardíaca avanzada, podemos dedicar una charla completa. Listo. Entonces, el manejo, tenemos, ya les, pues, como les decía, vamos a dividirlo según la fracción de eyección reducida, y vamos a tener, pues, que como objetivos del tratamiento, vamos a reducir, pues, tratar de reducir la mortalidad, disminuir la incidencia de las hospitalizaciones por descompensación de la falla, y, pues, mejorar el estado clínico, la calidad de vida, la capacidad funcional, de, pues, estos pacientes, y en este, en este, digamos, en este fenotipo de falla, tenemos unos medicamentos muy conocidos, como los cuatro fantásticos, que, pues, va a ser esa terapia fundacional, de, de, pues, de los beta bloqueadores, los ISLT2, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y, pues, ahorita vamos a hablar un poquito de el IECA, el ARA2, y el ARN. Entonces, básicamente, esta terapia va a basarse en la modulación, del sistema, renina angiotensina 2, ya que, pues, hemos visto, o, pues, se ha visto en los estudios, que, pues, en los pacientes con falla, claramente, hay un disbalance de este, de este sistema, que, pues, digamos, que nos va a favorecer esa vasoconstricción, y esa retención de sodio, y nos va a empeorar la sobrecarga de los líquidos, y, pues, del sistema simpático, porque, pues, también nos va a ayudar, pues, a promulgar, digamos, la activación de ese renina angiotensina 2, y, pues, también nos va a, pues, producir vasoconstricción, que, pues, va a empeorar, digamos, todos estos síntomas, y estos signos de los que hablábamos. Listo. Entonces, como los, los primeros fantásticos, tenemos el IECA, el ARA2, o el ARL, digamos que, inicialmente, se usaba mucho el IECA, porque fue el primer grupo de fármacos, que demostró que reducían la morbid mortalidad, en pacientes que tenían falla cardíaca, con fracción de inyección reducida, pues, aún, digamos que la guía lo sigue recomendando, para todos los pacientes, pues, que no tengan contraindicaciones, y el ARA2, la guía, pues, lo deja también, cuando no se tolera el IECA, o el ARL. Entonces, hablemos del ARNI, porque, pues, es más, relativamente nuevo, pues, es un antagonista de receptores de angiotensinados, es decir, es un ARA2, pero que adicionalmente, tiene un inhibidor de la neprilicina, la neprilicina, es una enzima que inhibe la, los efectos de angiotensinados, claro. ¿El ARNI es un antagonista de receptor de aldosterona? Perdón, ¿es un ARA2? O sea, es un antagonista de receptores de angiotensinados, y, pues, se le suma un inhibidor de la neprilicina, que sería el sacubitril. Exacto, o sea, el sacubitril es el ARNI, es el antagonista del receptor de, perdón, el antagonista del receptor de neprilicina, y el ARA2 que viene ahí es el balsartán. Ajá. Dos diferentes. Sí, digamos que, pues, básicamente, por lo que les hablaba, de que había un disbalance de ese sistema, de ese ARNI-angiotecinal de aldosterona, veamos que el sistema de los péptidos naturéticos, pues, también, digamos, era insuficiente, porque, pues, esos péptidos no solo nos ayudan a diagnosticar la falla, sino que también son útiles porque causan vasodilatación, aumentan la natriuresis, o sea, aumenta que, pues, orinemos sodio, y, pues, así mismo, también líquido, o sea, aumenta, disminuye esa sobrecarga de líquido, y, pues, en pacientes con falla, pues, digamos que ese sistema de péptidos es un poco insuficiente, y lo que hace la neprilicina, pues, normalmente es inhibir, digamos, esos péptidos. Entonces, lo que hacemos inhibiendo la neprilicina es, pues, permitiendo que esta vida media de los péptidos sea más mayor, y nos ayude, digamos, con la natriuresis, con la vasodilatación, y a mejorar estos síntomas de la falla. La guía del 2021 recomienda su uso en pacientes que persisten sintomáticos a pesar de dosis adecuadas de IECA, sin embargo, nosotros tenemos un estudio que fue el Paradigm-HF, que básicamente comparó el uso de enalapril, que es un IECA, con el ARNI, que, pues, es el Sacubitril-Balsartan, y, pues, si podemos ver, digamos, en esta tabla, pues, bueno, ellos comparaban, cual tenía, bueno, ellos usaban como desenlace primario, perdón, hospitalizaciones y muerte por cualquier causa o muerte cardiovascular. Entonces, en este estudio nos dimos cuenta que, digamos que en general, en todos los pacientes, tenían un mayor beneficio, o pues tenían, digamos, un mayor beneficio en este desenlace primario, con el ARNI que con el IECA. Digamos que, pues aquí podemos ver que, pues en algunos grupos no, pero en promedio sí demostró que podía tener mejores rendimientos en esos desenlaces, sin embargo, sí demostró que tenía, digamos, una mayor tasa de hipotensión, pues que es una reacción adversa, con el ARNI. Entonces, pues aquí va como una recomendación, y es que, pues si podemos iniciarle terapia con ARNI, y el paciente, pues lo tolera, digamos que podríamos iniciar como primera línea al ARNI, mejor que el IECA, porque vemos que tiene mejores desenlaces primarios que el IECA, pero, pues hacer una revisión o una evaluación exhaustiva de las presiones arteriales, porque, pues como veíamos en epidemiología, digamos que la mayoría de estos pacientes, pues son adultos mayores, y, pues el aumento, digamos, de esta reacción adversa de hipotensión sintomática, pues puede hacer que, pues no, que no les vaya muy bien a este tipo de pacientes. Pero pues eso, eso demostró el paradigma, y pues no sé si aquí lo tengo, no lo tengo, pero, incluso la guía, lo dice que podemos valorarlo como tratamiento de primera línea, lo que les decía, pues iniciar mejor el ARNI, que vemos que tiene mejor desenlace, que, pues los IECA. Y, importante la titulación de las dosis, digamos que iniciar a dosis bajas, porque es que si iniciamos de totazo con, con 200 miligramos de sacubitril o balsartán, pues no, digamos que esa, esa incidencia de, de eventos de hipotensión nos va a aumentar, entonces, pues preferiblemente iniciar a dosis bajas, la guía, pues nos propone, pues no solo con el ARNI, sino que también con los IECA, en general, como pescan la mayoría de los medicamentos de, de esta terapia, iniciar a, a una dosis inicial baja, e ir titulando hasta tener una dosis objetiva. Ahorita, pues vamos a hablar al final un poquito de, de esa titulación de la dosis, y unas recomendaciones hay. Pero entonces, sigamos. El otro grupo de medicamentos son los doqueadores beta, ellos también han demostrado que reducen morbi-mortalidad, mejoran los síntomas de falla, y desvino el riesgo de hospitalizaciones. ¿Qué tener en cuenta con estos, con estos medicamentos? Como mencionábamos, pues en la, en las, pues en la, en la charla pasada de síndrome coronario agudo, pues estos medicamentos están contraindicados en, en falla cardíaca aguda. Entonces, cuando tengamos un paciente que ingrese por una falla cardíaca aguda, digamos que podemos iniciar, y que no tenga el beta-loqueador, podemos iniciarlo cuando, pues este, esté hemodinámicamente estable, y ya se haya recuperado un poco de la falla, pues para que no nos vaya, nos vaya a empeorar esos síntomas. Súper importante tener en cuenta a esos pacientes que tengan EPOC o asma, porque los pulmones también tienen receptores beta-anérgicos, y pues al estimularlos generamos broncodilatación. Si bloqueamos esos receptores con los beta-bloqueadores, pues vamos a generar broncoespasmo. Entonces, tener, pues mucha precaución con pacientes que tengan EPOC o asma, que son, pues enfermedades que se caracterizan por, a que hay una disminución, o bueno, un broncoespasmo, o una disminución de la luz del bronquio, y pues en estos, en estos casos, posiblemente usar mejor un beta-bloqueador, que sea cardioselectivo, como lo puede ser el bisoprolón. Esto, pues ya, pues precaución en falla aguda, bradyarritmias menores a 50 latidos por minuto, porque pues el beta-bloqueador, pues es un, un bradycardizante, y está contraindicado en bloqueos AB, segundo, tercer grado, que no tengan un marcapasos, pues por lo mismo, porque pues también generan bradyarritmias. Pues aquí tenemos las dosis de inicio, y las dosis, digamos, óptimas, que pues la titulación básicamente también es como de los otros, de los, del ARNI, que lo podemos hacer cada dos semanas, pero, ahí también tener en cuenta, que pues posiblemente titular, dos medicamentos el mismo día, pues puede ser un poco contraproducente, porque pues, ambos digamos que nos van a disminuir el tono simpático, y pues podemos también causar, pues un aumento de esas reacciones adversas. Listo, tenemos los receptores, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, tenemos la aspirinolactona y la plirrenona, pues ellos inhiben, pues como su nombre lo indica, la unión de la aldosterona a los receptores, pues de aldosterona que se encuentran en el túbulo contorneado distal, pues sobre todo en la nefrona distal, que básicamente lo que normalmente hace la aldosterona, es que pues reabsorbe sodio, reabsorbe líquido, entonces también, pues está involucrada en el eje, pues su nombre lo dice, y pues estos medicamentos nos van a ayudar un poco, con esa sobrecarga de líquidos, vemos que pues ellos no solamente inhiben, los receptores de aldosterona, sino que también pueden inhibir, otras hormonas esteroides, como lo pueden ser los corticoides y los andrógenos, porque esto es importante, porque en pacientes masculinos, sobre todo, pues vamos a ver que un efecto adverso va a ser la ginecomastia o la mastodinia, la mastodinia pues es el dolor de las mamas, y pues ginecomastia pues que le crezca, entonces en esos pacientes posiblemente lo mejor sea usar un ARM que sea más selectivo de los receptores de aldosterona, como lo puede ser la plirrenona. Entonces evaluar electrolitos de infusión renal, porque nos pueden causar hipercalemia, precauciones con las interacciones, sobre todo con los suplimientos de potasio, y diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida, pues por la misma, nos pueden causar hipercalemia. Y pues aquí tenemos las dosis iniciales, y las dosis digamos topes. Y pues el grupo de medicamentos que yo diría es más importante en casi que todos los espectros de la falla, o bueno, más que más importante porque digamos que todos los cuatro o de la terapia fundacional son importantísimos, estos son los que han demostrado pues recientemente que pues los extrapolamos del tratamiento de la diabetes a la falla, porque han demostrado digamos muchos resultados favorables. Los ISLT2 son inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal, ellos aumentan la expresión de glucosa y pues también aumentan la natrioresis, es decir, disminuyen la reabsorción de sodio. Han demostrado que disminuyen hospitalizaciones, la mortalidad cardiovascular y la muerte por cualquier causa. ¿Esto por qué? Porque nos lo vimos por ejemplo en el Emperor Reduce y en el DAPA, que fueron estudios que comparaban el uso de DAPA-glifosina, perdón, de empaglifosina y DAPA-glifosina respectivamente, y evaluaban pues con placebo digamos los resultados desenlaces primarios y desenlaces secundarios. Digamos que en los primarios tenemos casi que los mismos del Paradigm, que pues era disminución de las hospitalizaciones y muerte cardiovascular y por cualquier causa. Y pues no sé si miran acá, pues por ejemplo en el Emperor, digamos que la incidencia acumulada de este desenlace primario que era hospitalizaciones y muerte por cualquier causa, miren que pues es, ay, perdón, miren que digamos que era mucho menor la incidencia de hospitalizaciones comparado con el placebo y lo mismo con la muerte, la muerte cardiovascular. Con pues digamos resultados estadísticamente significativos, un HR de 0.75 con un intervalo de confianza entre 0.65 y 0.86 que no atravesaba la unidad, pues por lo que son resultados que podemos extrapolar a la práctica clínica y que posiblemente sean medicamentos que sí, sí nos reducen hospitalizaciones, sí nos reducen mortalidad cardiovascular. Y lo mismo el DAPA, el DAPA también tuvo casi que los mismos resultados con pues en la mayoría de pacientes con un HR de 0.74 y pues un intervalo de confianza pues que también es estadísticamente significativo. Entonces, conclusión, usar ISGLT2 en falla cardíaca con fracción de inyección reducida. Entonces, pues así tengan diabetes o no, porque pues lo que los estudios nos demostró, pues es que independientemente de si tenían diabetes, pues disminuían ese desenlace primario. Digamos que algo como que se ha visto en este tipo de medicamentos es un efecto que se llama el SMART osmotic diuretic, que básicamente es que ayudan a disminuir la sobrecarga de líquido, no solo digamos a nivel plasmático, sino que también a nivel intersticial. Entonces nos ayudan mucho, digamos en, ahorita digamos vamos a hablar un poquito de ellos también en falla cardíaca aguda, porque pues si nos ayudan a disminuir la sobrecarga de líquido a nivel intersticial, pueden ser muy útiles, sobre todo en el edema, ¿listo? Entonces, por eso son muy importantes. Precaución en pacientes con hipovolemia, educarlos, porque muchas veces abandonan el medicamento porque les sale una infección en los genitales, pues por lo que generan glucosuria, y pues esto aumenta el riesgo de que hayan infecciones por hongos. Pues decirle que no suspenda el medicamento, sino que más bien mejora sus medidas de higiene. Entonces, que si normalmente orinaba y pues no se limpiaba bien, pues que trate de usar siempre un pañito húmedo y limpiarse cada vez que vaya a orinar, sobre todo en los hombres, que pues tendemos a orinar y no limpiarnos. Pues sí, listo, entonces tenemos contraindicado cuando hay hipersensibilidad y embarazo, y lo bueno es que no necesitan titulación, o sea, su dosis inicial es dosis efectiva, o son dosis objetiva, y no tenemos casi riesgo de reacciones adversas. Por eso, pues es que es un muy buen medicamento, y pues el hecho de que tengan infecciones en los genitales, pues no, no debería, pues digamos, quitarnos todos estos beneficios que nos han demostrado, el DAPA y el IMPER. Y pues aquí tenemos un resumen de las recomendaciones en falla cardíaca con febre reducida, pues que son las que se resumen lo que ya hablamos. Otros medicamentos que podemos usar, pues en falla, la, pues digamos, la prescripción ambulatoria de diuréticos de ASA, pero pues explicarle al paciente que únicamente cuando tengan signos o síntomas de congestión, es decir, cuando les empeore la disnea, cuando empiecen a tener, digamos, otra vez un edema en miembros inferiores, pues podrían aliviarle estos síntomas una furosemida, que es el diurético de ASA. Y pues los arados, cuando ya hablamos de que no han tolerado los IECA o los, o el ARN. Y aquí tenemos, pues el, el charm, pues que nos, alternative, que pues básicamente, pues usaban un arados, que es el candesartán, en falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, pero cuando teníamos intolerancia a los IECA o los arados, a los, al ARN, perdón, y pues mostró que, pues sí puede ser una opción, tiene, digamos, sí reduce, digamos, el riesgo de hospitalizaciones y muerte, que pues eran los desenlaces primarios, pues en estos pacientes que no toleran el IECA o el ARN. También la evabradina, digamos, en pacientes sintomáticos que tengan una febi menor o igual al 35%, que tengan ritmo sinusal, esto es importante porque la evabradina básicamente que actúa sobre el nodo sinusal. Entonces, pues si no tienen un ritmo sinusal, pues no les va a servir nada la evabradina para el control de la frecuencia. Y pues que tengan una frecuencia de reposo mayor a 70, a mayor o igual a 70 latidos por minuto, a pesar de que tengan el tratamiento con el beta bloqueador y pues los otros medicamentos. Pero pues si vemos, pues las recomendaciones no son tan fuertes de la evabradina. Listo. Entonces, hablemos del déficit de hierro, que es lo que pues hablábamos ahorita con el doctor Julián. Y es que se ha visto que nuestros pacientes, pacientes con falla, es muy frecuente que tengan una, pues tengan como comorbilidad asociada la anemia y el déficit de hierro. Entonces, se ha visto que ese déficit de hierro puede estar asociado a esa disminución de la capacidad de ejercicio, a ese aumento de hospitalizaciones y a la alta carga, digamos, de mortalidad cardiovascular y de cualquier causa. Básicamente, pues lo que se propone es que el hierro nos ayuda con esa contracción ventricular y puede ayudarnos, digamos, a mejorar, digamos, esa eyección o ese volumen de eyección para que no haya tanta sobrecarga. Y por eso nos ayuda, digamos, a reducir hospitalizaciones. Pero pues es como lo que, lo que se plantea, pues aún no se sabe el por qué, pero pues ya vamos a ver que con unos estudios, pues sí demostró que podía ser útil. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia? Tenemos el AFIRM, AHF, básicamente ellos comparaban el uso de carboximaltosa férrica versus placebo para reducir, digamos, un desenlace primario que era una variable compuesta entre hospitalizaciones, perdón, y muerte cardiovascular. Digamos que no fue tan, no fue estadísticamente significativo para reducir las hospitalizaciones, pero sí vimos que redujo la variable compuesta de, la primera hospitalización y la muerte cardiovascular y el total de hospitalizaciones. O sea, como que no disminuyó la recurrencia, pero en general sí disminuyó la primera hospitalización y pues en total las hospitalizaciones que tenían, pues que tal vez no redujo que fueran muy frecuentes, pero sí redujo en total las hospitalizaciones con un intervalo, pues con un OR de 0.74 y un intervalo de confianza, del 0.58 y 0.94, que pues hace que en la actualización de la guía del 2023 la recomendaran, digamos, para pacientes que tuvieran déficit de hierro. Y como pues en estos estudios definían el déficit de hierro en este tipo de pacientes, era que tuvieran una ferritina cérica menor a 100 nanogramos mililitro. Si digamos que esta ferritina no estaba menor a 100 nanogramos por mililitro, sino que estaba entre 100 y 299, o sea, casi que 100 y 300, mirábamos la saturación de la transferrina, que si estaba menor al 20%, pues era indicación para utilizar estos suplementos de hierro. Eso con el AFIRM y el IRONMAN, básicamente ellos comparaban era la derisomaltosa férrica, pues en total, como tal el estudio no tuvo, no demostró que redujera los ingresos totales por falla, o sea, las hospitalizaciones ni la muerte cardiovascular. Entonces, pues digamos que nos vamos a enfocar más en el AFIRM, pero sin embargo el IRONMAN también digamos que tenía, si digamos tuvo un impacto en otro tipo de desenlaces, pero digamos que las hospitalizaciones como tal no, sino que fue la carboximatosa férrica. Entonces, es por eso que pues la guía ya la recomienda en pacientes con déficit de hierro, tengan tanto falla cardíaca con fracción de inyección reducida, como ligeramente reducida, para pues mejorar los síntomas, con una recomendación, un nivel de evidencia 1, listo, y pues TOSA tenemos la consideración, digamos de suplementos en pacientes que tengan, para reducir la hospitalización, porque pues ya vimos que los estudios no, demostraron que no, o sea, que no reducían las hospitalizaciones sobre todo el IRONMAN, pero pues sí, si no reducen como tal los síntomas, y pues en el AFIRM, si no reducían en total las hospitalizaciones, aunque no la recorrección. Listo. Control de ritmo. Entonces, otra cosa que tenemos que ver en estos pacientes, es si son candidatos a tener control de ritmo con terapias, con dispositivos, tenemos el DAI y el TRC, el DAI pues es el desfibrilador automático implantable, este sobre todo vamos a verlo cuando hayan pacientes que pues tengan riesgo, o que ya hayan hecho arritmias ventriculares potencialmente mortales, que pues digamos que su recomendación principalmente pues es esa, prevención secundaria, para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier causa, por pacientes que se hayan recuperado de una arritmia ventricular, que le haya causado en estabilidad hemodinámica, que tengan una esperanza de vida mayor a un año, un buen estado funcional, porque pues en estos, pues igual el DAI no disminuye la mortalidad, simplemente, bueno la mortalidad, o sea, simplemente la mortalidad por arritmias ventriculares. Y en prevención primaria, se recomienda para reducir el riesgo de muerte súbita, en pacientes que tengan un NIA entre 2 y 3, que era la clasificación que veíamos al principio de la charla, que tuvieran una etiología isquémica, y pues las características que vemos ahí, que a pesar de la terapia médica óptima, que pues es básicamente los cuatro fantásticos, por más de tres meses, que tuvieran, perdón, que no hayan mejorado, digamos, esta sintomatología con la terapia fundacional, y pues que aparte tengan una infección reducida, menor o igual al 35%, y la terapia de resincronización cardíaca, la vamos a usar sobre todo para mejorar la morbid mortalidad, en aquellos pacientes que tengan un ritmo sinusal, un QRS mayor o igual a 150 mil milisegundos, es decir, pues que tengan un bloqueo ahí, y que tengan pues un bloqueo de rama izquierda, una FEBI reducida, igual que el DAI, menor o igual al 35%, a pesar de la terapia médica óptima, para mejorar los síntomas y reducir la mortalidad, también indicaban pacientes que, a pesar de tener, que tengan, perdón, un bloqueo AV de alto grado, que tengan indicación para marcapasos ventricular, se recomienda en lugar del marcapasos del ventrículo derecho, usar mejor la terapia de resincronización cardíaca, que de hecho creo que una de las radiografías que teníamos en los paráquingos, creo que tenía un TRS, una terapia de resincronización cardíaca, y pues incluye a pacientes con FA, ya vimos que pues, en pacientes, la FA pues digamos, es una arritmia muy asociada a la falla cardíaca, listo, entonces hablemos de que tenemos como tratamiento, de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, digamos que la guía del 2021, no emitía recomendaciones farmacológicas, específicas para modificar la enfermedad, simplemente decía, pues manejémosle sus comorbididades, si tiene hipertensión, manejé la hipertensión, controlé la hipertensión, si tiene diabetes es lo mismo, pero pues muchas veces hay la confusión de pues, bueno, si no tiene la fracción de eyección reducida, ¿yo cómo hago para saber si tan falla? Entonces digamos que hay una escala que nos puede ayudar con ese diagnóstico, pues por lo menos con la probabilidad pre-test, y es la escala H2-F-P-E-F, y pues está la otra que es la H-F-A-P-E-F, pero pues yo les traje la H2-F-P-E-F, que es la que digamos, pues a mí me enseñaron y más me gusta, entonces tenemos pues estas variables, el índice de masa corporal, que tengan un antecedente de hipertensión, pero pues para valorarlo como una variable, pues tienen que tener ya dos medicinas anti-hipertensivas o más, que tengan fibrilación auricular, sea paroxística o persistente, pues evidencia de hipertensión pulmonar, que sea mayor de 60 años, o que tengan una presión de desllenado aumentada. Entonces pues eso nos va a dar un score, que vamos a calcular, y nos va a hablar digamos de la probabilidad de que este paciente tenga una falla cardíaca con fracción de inyección preservada. ¿Qué otra cosa? Pues entonces no le hagamos ecocardiograma, o pues si le hacemos ecocardiograma, pues para que sí, si la FEBI va a estar normal, pues sí nos va a ayudar a calcular la FEBI, saber que no sea reducida, pero pues también nos va a hablar de alteraciones estructurales, porque pues el diagnóstico pues de falla, ya decíamos por ejemplo con lo que nos planteaba la baja, pues ya es de hecho de tener una evidencia como lo puede ser un aumento del volumen auricular izquierdo, o un aumento de la velocidad mitral, pues ya nos va a hablar de que pues sí, o sea si hay una alteración estructural, que si hay una falla, solo que pues aún no se ha caído la fracción de inyección. Y sobre todo nos sirven los peptidonatriéticos, pues para encasillar a estos pacientes en un diagnóstico, y pues darles igual seguimiento, porque también es importante en estos pacientes seguimiento, porque pues si no se controlamos con morbilidades, si no pues ya vemos qué tratamiento podemos darles, pero si no lo controlamos, pues son pacientes que nos van a llegar a hacer una falla cardíaca con FEBI reducida. Y pues ya les hemos hablado de que la FEA pues es muy asociada a la falla, digamos que los valores de los peptidonatriéticos nos cambian cuando tenemos una fibrilación auricular, pues porque hay una, digamos, digámosle así como una inestabilidad de la aurícula, posiblemente pues nos va a alterar los valores, van a ser un poco más altos, pero pues ahí los tenemos. Listo, entonces, ¿qué estudios vamos a tener que nos hablen de un tratamiento farmacológico? Porque la guía del 2021 pues nos emitía una recomendación clara. Tenemos el Deliver y el Emperor Preserve. Entonces, básicamente lo mismo, comparaban Dapaglifosina y Empaglifosina respectivamente con el placebo para lo mismo mirar desenlaces primarios que básicamente eran igual a los que pues teníamos en los otros estudios, pero pues con la excepción de que en el estudio pues entraban a pacientes que tuvieron una falla cardíaca con febis preservada e incluso pues en algunos aceptaban fallas cardíacas con febis ligeramente reducidas. Entonces, pero pues el principal grupo poblacional pues era la preservada y miramos que si había una reducción de ese desenlace primario de hospitalizaciones y muerte por cualquier causa, vemos que pues si era muy diferente los resultados al traseo, si había una disminución de esos eventos que eran estadísticamente significativos y lo mismo nos pasó con la Empaglifosina en el Emperor Preserve. Es por eso que ya digamos en la actualización del 2023 de la guía europea ya nos emite esta recomendación que en pacientes con falla cardíaca con fracción de inyección preservada usemos inhibidor del, un ISGLT2 para reducir el riesgo de hospitalizaciones con un nivel de evidencia 1A. Entonces, en estos pacientes sería la terapia farmacológica que hasta el momento está, digamos, recomendada. Listo. Entonces tenemos la ligeramente reducida o levemente reducida. Casi que igual que la preservada, manejo de comorbilidades, la terapia farmacológica no está indicada, pero pues no contraindica su uso en otras comorbilidades asociadas. Es decir, pues si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, pues yo le voy a colocar un IECA o un ARADOS y pues ese de paso, pues si llega a caerse su fracción de inyección, pues ya me sirve como manejo de su terapia fundacional. Ningún dispositivo está indicado, a menos ser que tenga, perdón, no, ninguno está indicado. Y pues lo mismo, como les decía, en el Emperor Preserve y en el Deliver, incluían unos grupos que también tuvieran una, o sea, que también tenían FEBI ligeramente reducida o levemente reducida y pues nos hizo ver que también en los pacientes con este fenotipo podía ser, no podían ser una opción, sino que eran recomendados su uso. Y lo mismo, la actualización, entonces nos da una recomendación 1A de su uso, de usar tapaglifosina o empaglifosina en pacientes con FEBI levemente reducida. Listo, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya para finalizar vamos a hablar de la falla cardíaca aguda y de más o menos su manejo y pues su diagnóstico. No, bueno, sigamos. No, la doctora, porque yo tengo la mano levantada y Julián. Ok, doctora. Dale, Juli, y a ver, yo sigo después. Gracias, doctora. No, Miguel, te iba a preguntar si tienes alguna consideración de antagonistas del receptor de mineralocórticoides en falla preservada. No, mira que no, o sea, no, pues digamos que no, en la actualización de la guía pues no mencionaba, digamos, una recomendación clara y la verdad desconozco si algún estudio. Listo, es importante porque hace dos semanas en el Congreso de la Doctora de Cardiología salió un estudio que se llama el Pine Hearts, que mira a fina renona en fracción de eyección preservada y fracción de eyección moderadamente reducida. Entonces, de espironolactona hay otro estudio que se llama el TopCat, que no alcanza el primary outcome. Sí, que en el TopCat pasa una cosa y es que no se alcanza el primary outcome de disminuir mortalidad por falla cardíaca en pacientes con falla preservada y el uso de espironolactona. Pero en los subgrupos del TopCat se dieron cuenta que la población americana y latinoamericana, esos pacientes se alcanzaban el outcome primario. Y ahorita con el de fina renona, que cogió un montón de pacientes, más o menos 60.000 pacientes, multicente, incualeuterizado en varios sitios, se dieron cuenta que el primary outcome sí se disminuía, se disminuía en mortalidad, no se disminuía en hospitalizaciones, pero fina renona sí disminuía en mortalidad en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y hay otra cosa importante ahí es que los resultados son similares a los del TopCat y cuando uno mira el análisis por subgrupos a los que mejor le va, es a los pacientes latinoamericanos. Entonces, en mi opinión, yo creo que ese es un medicamento que hay que tener en el radar para nuestra población en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ok, sí, digamos que había también el Fine Arts, digamos que también ese sí como que lo vi para falla, para fea y preservada, pero pues yo leí que no había, digamos, disminuido desenlaces primarios y por eso, digamos, que no lo tomé en cuenta, pero no sabía eso del TopCat. Qué interesante, porque pues, sí, digamos que entre más podamos reducir la mortalidad de estos pacientes, porque pues al fin y al cabo no hay ninguna terapia a excepción de los ISLT2 que nos hablen de disminución de la mortalidad y pues, qué interesante. De acuerdo, de acuerdo con eso de los ISLT2. Y listo, entonces. Dale, gracias, Miguel. Entonces, mire, para... Ah, bueno. ¿Quién quiere hablar? Yo, doctora Juan Manuel. Hola, Juanma. ¿Cómo estás, Doc? Bueno, yo ahorita que comentó el doctor Julián eso, también quería hacer un comentario respecto al beta bloqueador, ¿no? En fea y preservada. Relativamente también, dentro de esos estudios, pues, se ha demostrado que el beta bloqueador en algunos pacientes sí se beneficia más bien en retirarlo, porque pues todos estamos acostumbrados a siempre ponerle la falla cardíaca de todo bloqueador, pero hay pacientes como pacientes con disfusión autonómica con una febre mayor del 60%, que podría también beneficiarse en el retiro de este medicamento. Y aprovechando aquí la doctora, quería preguntarle, Doc, usted qué opina con respecto a... Pues el... Nuestro compañero nos decía respecto a las infecciones genitales, ¿no? Con el SGLT2. ¿Usted qué opina en su práctica, Doc, respecto a las infecciones urinarias? Gracias. Hola equipo, hola a todos. Me encanta que hagan estas revisiones y gracias por invitarme. Entonces, así como, bueno, para responder tu pregunta primero, pues realmente no ha habido como un aumento en las infecciones graves ni en la mortalidad por infecciones, pero pues depende obviamente de lo que decía Miguel, de la higiene del paciente, se podrían aumentar algunas infecciones urinarias o las genitales. Sin embargo, no está contraindicado en pacientes que hayan tenido infección urinaria recurrente, ni en pacientes con infecciones genitales, ¿no? En realidad, ¿no? Y no aumentó la mortalidad. Entonces, pues, en resumen de lo que ustedes acaban de decir del manejo de la falla cardíaca crónica, entonces, uno, la clasificación, menos de 40, entre 40 y 50, y mayor a 50. Menos de 40, todos los pacientes que se puedan, les vamos a iniciar el ARNI, que es el sacubitril, que siempre viene con balsartán. La primera consideración que quiero que tengan ahí es que cuando lo van a iniciar y el paciente ya viene con IECA, deben esperar un washout de 36 horas. ¿Listo? Y tener estas otras tres consideraciones. Contraindicado si el potasio del paciente está mayor a 5.4. Contraindicado si el paciente está hipotenso, sistólico, menor de 100. Y contraindicado si el paciente tiene menos de 30 de filtración glomerular por ahora. ¿Listo? Entonces, para iniciar un ARNI, menos de 40, fijo, se inicia a todos los pacientes, de una, sin miedo, a todos, porque realmente sí disminuyó la mortalidad. De hecho, incluso pararon el estudio y hicieron una nueva guía, por eso se hizo la guía el 2021 cuando salió el Paradigm, porque disminuyó mucho la mortalidad. Entonces, el ARNI es totalmente innegociable. Dos, todos los pacientes también con febre y reducida, como dijo Miguel, los cuatro fantásticos, todos van a ir con el ISGLT2, cualquiera de los dos, no hay diferencia. En el de EMPA se disminuyó el 23% de la mortalidad y en el de DAPA el 21%, pero pues en realidad se disminuyó la mortalidad. Cualquiera de los dos es igual de bueno. Recuerden que no importa si no tiene diabetes. Los ISGLT2 son unos medicamentos maravillosos, porque nada en el cuerpo pierde glucosa. ¿Qué pierde glucosa en el cuerpo? Ejercicio, ¿cierto? Ni la insulina ni los otros medicamentos les hacen perder glucosa. Entonces, al perder esos gramos de glucosa, que más o menos son como 21, 28 gramos al día en calorías, pueden ser como, ¿sí? 8 por 4, 32, bueno, digamos que, perdón, 7 gramos, sí, 4 calorías por cada gramo de glucosa, uno puede perder más o menos 280 calorías en total de perder esos medicamentos al día, si se usan adecuadamente. Entonces, digamos que eso puede ayudar un poquito a contra, para controlar el peso. Obviamente, un pan tiene 150 calorías, entonces, pues no, no, no modificaría mucho si uno no tiene otros hábitos, pero al perder glucosa y agua, pues obviamente la oxidación endotelial que tiene la glucosa se disminuye, y por eso son excelentes medicamentos, y digamos que por eso disminuyeron falla renal, mortalidad cardíaca, controlaron el peso, y pues, de entrada para todos los reducidos, y como dijo Miguel también, en los intermedios que tengan síntomas, preferir los ISGLT2, y ese GLT2 sobre la furosemida mil veces, ¿listo? incluso en los preservados, y sobre todo si tienen diabetes, o va a salir un estudio que tienen solo hipertensión, y microalbuminuria, también los vamos a poder usar, ¿listo? Tres, los inhibidores del aldosterona, los antagonistas del aldosterona, entonces los dos que ustedes mencionaron, eplerrenona y espironolactona. El topcat, en sí no disminuyó mucho la mortalidad, disminuyó más los reingresos a hospitalización, sobre todo cuando los pacientes tenían dos descompensaciones al año, entonces digamos que en esos pacientes puede ser razonable, en intermedia dejar la espironolactota, o cualquiera el aldosterona, pero en reducida, si todos los pacientes que no tengan hipercalemia, ni falla renal, se les debe asociar el antagonista de milenarocórticoide, bueno, entonces cualquiera de los dos, y titular la dosis siempre. Y el último que estaban acá hablando todos, los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son unos medicamentos maravillosos para el corazón, perfectos. ¿Por qué? Por su mecanismo de acción, indirectamente lo que van a hacer, es que disminuyen la actividad de los receptores adrenérgicos. Todos los receptores adrenérgicos, ¿cierto? Van a depender de quinazas, muchas quinazas para activarse. Si yo bloqueo esos receptores, y no estoy gastando quinazas, indirectamente no estoy gastando ATP. Entonces, ¿cómo actúan los beta bloqueadores? Disminuyen el consumo de oxígeno miocárdico. Si usted tiene un paciente con falla, que su corazón no le está dando más en reducida, pues el beta bloqueador es el único que disminuye el consumo de oxígeno miocárdico, y lo va a ayudar. Obvio, sus contraindicaciones son que el paciente tenga bradicardias sintomáticas, disautonomías, y todo lo demás, pero como tal, también disminuyeron bastante en cada estudio. El senior, ustedes pueden mirar, el estudio senior también disminuyó bastante la mortalidad, y por eso se usan esos cuatro medicamentos. Cuando el paciente, a pesar de esos cuatro medicamentos, está refractario, y ha tenido arritmia, y es fevir reducida, ahí me voy a mirar los dispositivos implantables, que como Miguel lo dijo, son el cardio desfibrilador y el resincronizador. Cardio desfibrilador, siempre que complejo es angosto, y resincronizador, siempre que complejo es ancho. Y ya si mi paciente no está en metas a pesar de todo esto, pero recuerden siempre que la meta a pesar de todo esto, es con las dosis máximas toleradas. Si mi paciente no llega a la dosis y se la voy titulando, realmente no estoy impactando tanto en los desenlaces del paciente. Y a pesar de todo esto, mi paciente ya está refractario, ¿cierto? Ahí ya es cuando meto a mi paciente en un programa de plan de trasplante, y acá lo vamos a encasillar con la falla cardíaca aguda. ¿Preguntas acerca de crónica? Doctora, yo tengo una pregunta. Es que, digamos que investigando para la presentación, digamos que la guía del 2021 también nos hablaba del uso de hidralacina y dinitrato de susorbide en pacientes de raza negra. Digamos que eso es extrapolable a nuestra población colombiana o qué se sabe al respecto. Porque es que no me quedó muy claro su recomendación. Bueno, digamos que el dinitrato de susorbide lo vamos a dejar sobre todo para pacientes, por ejemplo, coronarios, ¿cierto? Que ya están refractarios, que todavía tienen síntomas coronarios, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes vamos a usar más ese. Y la hidralacina, que es un excelente antihipertensivo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es manejarlo cuando los pacientes, por ejemplo, tienen hipertensión no controlada y sobre todo en los pacientes que son de raza negra, que ellos tienen más renina. Entonces, esa sirve más. Es como cuando tienes pacientes que tienes hipertensión refractaria y que no lo has podido manejar con los otros, lo puedes combinar a estos medicamentos. El dinitrato de susorbide, pues es un vasodilatador coronario más que nada y sirve más para el dolor cuando los pacientes tienen angina refractaria o no los has podido revascularizar en falla cuando los pacientes son coronarios. Ok, listo, doctora. Gracias. Entonces, continuamos. Falla cardíaca aguda. ¿Qué pena, Miguel? Claro. Sí, yo tenía una pregunta. Justamente, doctora, hablando sobre el paciente de coma carácter, que no responde a tratamiento crónico, digamos, no sé, con respecto al uso de análogos de guanilatociclasa, como en el caso del periciguata. ¿Qué consideraciones se tiene específicamente o qué se recomienda con estos medicamentos? Listo. Entonces, digamos que estos medicamentos que son más cómodos de la guanilatociclasa y que disminuyen el GMP cíclico, pues, digamos que se usan más en pacientes que tengan la fracción de eyección reducida, más que nada. ¿Listo? Y lo que haces es usualmente cuando tienes, por ejemplo, que lo tienes refractario. Todos estos, digamos, son tratamientos que tú dices tiene disfunción ventricular izquierda, está teniendo un poquito como de clínica que está refractario, 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 puedo usar un inhibidor del GMP cíclico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el GMP cíclico? Igual que los beta bloqueadores, ¿cierto? Te van a disminuir el consumo del oxígeno miocárdico y van a ayudar un poquito, tal vez lo que se ha visto es que pueden ayudar un poquito a la neprilicina, a mejorar un poco los síntomas en refractarios. Ah, listo, doctor. Muchas gracias. ¿Tu familia? Ok, listo. Entonces, continuando, entonces la falla cardíaca aguda, pues, va a ser ese estado de aparición rápida o gradual de síntomas y signos clínicos de falla cardíaca que van a presentar de forma severa y van a obligar al paciente, pues, a acudir a urgencias por estos síntomas que, pues, van a ser bastante, digamos, disfuncionales. Van a hacer que el paciente sea bastante disfuncional y, pues, vamos a tener, sobre todo, pues, el aumento de la isnea, pues, por secundaria de ese edema pulmonar que, pues, en esos pacientes vamos a ver mucho el edema pulmonar agudo y, pues, los síntomas, digamos, de edema en miembros inferiores y, pues, en general, la fatiga. Entonces, vamos a tener una clasificación que, pues, es la clasificación de Stevenson que nos va a ayudar a guiar el tratamiento o a dirigir el tratamiento, pues, de la falla cardíaca aguda que vamos a tener el ABC y el L. Entonces, en el A, pues, es seco y caliente. Básicamente, pues, el paciente no está congestivo, tampoco está, digamos, hipoperfundido. Entonces, pues, es un paciente... La mayoría, pues, no están así. Digamos que, por lo general, cuando consultan, digamos, por una descompensación de la falla, pues, van a estar más que todo congestivos, que, pues, va a ser el grupo B, húmedo y caliente. Entonces, van a ser pacientes congestivos, pero que, pues, aún no tienen, digamos, mecanismos de hipoperfusión. Tenemos el C, que es húmedo y frío. Digamos que hay un bajo gasto, ya hay hipoperfusión, pero, pues, el paciente está más que todo, pues, también está congestivo. Y el L, que ya, pues, es básicamente el paciente que, pues, puede llegar a hacernos shock cardiogénico, pues, es el que es seco y frío, que, pues, no está congestivo porque está hipoperfundido y, pues, entonces, no vamos a tener extravasación de líquido porque no vamos a tener perfusión. Entonces, pacientes en shock, pues, son, digamos, los que más graves son. Vamos a centrarnos sobre todo en la clasificación, pues, del grupo B, de la congestión y el uso diurético en estos pacientes. Entonces, el manejo inicial, pues, va a ser el diagnóstico, clasificar al paciente, lo que les decíamos, y importante determinar la etiología, ya que, pues, la razón por la que estos pacientes se descompensan, la mayoría son secundarios a, digamos, a otras etiologías agudas. Entonces, tenemos una memotecnia que es el chaptit, el chaptit, perdón, que entonces tenemos un síndrome coronel agudo, entonces, se volvió a infartar, entonces, ese músculo cardíaco se volvió a infartar, entonces, se nos cae, digamos, toda la función sistólica y, pues, nos va a llevar a hacer todo, pues, esta falla cardíaca aguda. Emergencia hipertensiva, pues, también, digamos que, por ese saborecarga de presión, digamos, ¿se acuerdan que les hablaba de que ese era un mecanismo por el cual teníamos esa falla? Pues, había una falla cardíaca, la emergencia hipertensiva, causas mecánicas, sobre todo, albulopatías, embolia pulmonar, pues, TEP, infecciones, infecciones es muy frecuente ver, por ejemplo, pacientes que se descompensan y es porque tienen asociada una IBU o tienen una neumonía y, pues, entonces, se les descompensa la falla y taponamiento cardíaco que en nuestro medio, digamos, la etiología más frecuente es la traumática. Listo, entonces, él nos dice, pues, el algoritmo que nos recomienda la guía europea del 2021 nos dice como, bueno, entonces, el paciente, reconozcan si está en shock cardiogénico o que tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, no, no está en shock cardiogénico. Listo, entonces, identificamos la causa, tratemos la causa. Listo, y instauramos el manejo específico, pues, si es en este caso congestivo, pues, estaríamos con el manejo diurético. Y, si el paciente sí está en shock, de una, pues, hagámosle apoyo ventilatorio, hagámosle apoyo farmacológico y, pues, posiblemente estos pacientes, pues, posiblemente no, estos pacientes van a ser llevados a una unidad de cuidados intensivos porque, pues, digamos que ahorita lo urgente es tratar, digamos, ese shock, que no se vaya a morir el paciente antes de, pues, buscar de pronto una causa, que uno la puede ir pensando, pero, pues, digamos que aquí el objetivo va a ser sacar al paciente del choque. Listo. Entonces, para el proceso diagnóstico, entonces ya, pues, vamos a tener historias, signos, síntomas combatibles con la insuficiencia cardíaca y, pues, vamos a tener las distintas, digamos, estudios complementarios que nos van a ayudar, digamos, a orientar esa causa. Por ejemplo, si sospechamos que tiene un T porque tuvo una disnea de inicio súbito, ahorita, pues, está descompensado y, no sé, tenía una trombosis venosa profunda, entonces, hagámosle, la escala igual nos da mayor a cuatro, pero hagámosle de una a una angiotac y miremos si tiene un tromboembolismo pulmonar. Listo. Entonces, ya, digamos, dejando ahí del lado lo de la causa, determinemos el péptido natriolético para saber si el paciente sí está descompensado porque está descompensada su falla o, pues, los síntomas son asociados a otra, digamos, entidad, a otra patología y tenemos unos puntos de corte distintos al del paciente. Digamos que aquí tenemos otra clasificación que daba el doctor Valles en la asociación de falla cardíaca de la sociedad europea, clásicamente nos decía, pues, que en pacientes que tuvieran, digamos, síntomas congestivos, como, pues, lo puede ser la disnea por el edema pulmonar o, pues, el, sobre todo, pues, lo que hablábamos de la clasificación de Stevenson, pues, los pacientes del grupo B, realizarles un NT pro BNP y, pues, hacer el ruling o el rule out. Entonces, aquí tenemos los puntos de corte y, pues, ya si, si, si nos da un ruling, de una, considerar la hospitalización y realizar el tratamiento oportuno, que, pues, ahorita vamos a ver en estos pacientes congestivos cuál va a ser el tratamiento. Listo, entonces, esta es otra, digamos, otro algoritmo que nos dice, listo, entonces, su paciente tiene congestión o sobrecarga de líquidos, ya decimos, es el B, pero, entonces, podría ser el B o podría ser el C, digamos, tiene hipoperfusión o no tiene hipoperfusión. Entonces, si tiene hipoperfusión, digamos que podríamos, debemos usar diuréticos de ASA porque, pues, si es el grupo C, digamos que también están congestivos. El diurético nos va a ayudar con la congestión y, adicionalmente, si están hipoperfundidos, podemos considerar la administración de inotación. Sin embargo, pues, su recomendación es 2B, pero, pues, sin embargo, pues, la recomendación, pues, está, de inotrópico. Si mejora la hipoperfusión y la congestión, vamos a optimizar el tratamiento farmacológico. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. No está hipoperfundido, entonces, iniciamos el tratamiento diurético, digamos, en fase aguda, que, pues, serían los diuréticos de ASA y evaluamos si se alivia o no la congestión. Si no se alivia la congestión, aumentemos la dosis del diurético o combinemos diuréticos. Ahorita vamos a hablar de combinación de diuréticos. Y si no, vemos que el paciente es resistente a diuréticos o está en una insuficiencia renal en fase terminal, llevémoslo a diálisis, porque, digamos, recordemos que uno de los criterios de urgencia dialítica era precisamente la sobrecarga de líquidos, digamos, refractaria a manejo diurético. Y listo. Entonces, veamos un poco cómo es ese manejo diurético. Entonces, en pacientes que, digamos, ya venían con un tratamiento en casa con furosemía, porque les inició los síntomas y empezaron a tomar pues la furosemía, vamos a mirar que, pues, si siguen congestivos, si siguen, digamos, bien descompensados al momento del ingreso y, pues, al momento de la valoración, vamos a aumentar de una a dos veces esa dose oral que tenían ellos diaria. ¿Listo? Si no, si no venían con ningún tratamiento de furosemía, no venían tomando nada, pues vamos a más o menos tener dosis mayores de 20 a 40 miligramos de furosemía. Yo vi muchas veces formulado 20 miligramos cada ocho horas, que podría, pues, ser una opción. Incluso algunas veces, si no estoy mal, pues también lo formulaban cada seis horas, o sea, cada cuatro veces al día en pacientes, sobre todo, que, pues, estaban muy congestivos. ¿Y cómo vamos a evaluar que esta terapia esté funcionando? Pues, básicamente midiendo el nivel de sodio en la orina, que si es mayor o igual a 50 o a 70, de 50 a 70 mil equivalentes litro en las próximas dos horas, pues nos habla de que, efectivamente, si hay una natriuresis efectiva porque los diuréticos están funcionando, o también podemos calcular el gastro urinario que sea mayor o igual a 100 a 150 mililitros por hora. Entonces, si no cumplimos con estas, digamos, recomendaciones que nos da la guía para saber si el tratamiento está siendo efectivo, duplicamos la dosis de la furosemida y miramos, o alcanzamos dosis máxima y volvemos a evaluar. Si no, si sigue muy, digamos, refractario ese manejo, vamos a hablar de tratamiento diurético combinado. Y aquí es donde, pues, les menciono unos estudios que van a ser el Adbor, el Clorotic y el Impulse. Entonces, en el Adbor, básicamente, ellos, en el manejo, ellos, pues, es un estudio que evalúa el uso de la acetazolamida, que es un inhibidor de la, anidraza carbónica, en pacientes que tuvieran falla cardíaca aguda, pues, o que estuvieran descompensados y lo comparaban con, con, pues, con placebo, pues, obviamente, con terapia estándar, que es la furosemida, y con placebo. Y, básicamente, lo que ellos buscaban, el desenlace primario, era reducir los días de hospitalización. Y, pues, también, también había unos desenlaces secundarios en cuanto a, si no sé mal, en cuanto a reducir la mortalidad. Digamos que, pues, no redujo la mortalidad en estos pacientes, pero, sí, al parecer, sí redujo, significativo, estadísticamente significativo, un día de hospitalización. Entonces, sí nos, sí nos ayudó, digamos, ese bloqueo proximal, porque estos diuréticos actúan sobre todo en el túbulo contorneado, pues, sobre todo no, actúan en el túbulo contorneado proximal, y ellos usaban dosis de 500 miligramos al día intravenoso. No sé si de pronto, no sé, la doctora, pues, me ayudará, si aquí en Colombia tenemos acetazolamida intravenosa. Yo he visto que, igual, muchos médicos usan, digamos, este esquema del AdWord con acetazolamida vía oral, pero no sé si igual, funcione, o si se pueda usar, porque no sé si en Colombia haya intravenoso, pero pues en este estudio, pues lo usaban, lo usaban por vía parentera. Listo. Entonces, nos ayudó con la descongestión significativa. Sí, señora. Sí, Miguel, sí, sí hacemos y hacemos tal cual el protocolo AdWord, cuando están así refractarios a la furosemida, los cambiamos, o cuando tienen, por ejemplo, efectos secundarios de la furosemida, que se les baja el, se les sube el potasio, perdón, se les baja el potasio, se les sube el sodio, se les baja el sodio, o se sienten mal, o se ponen muy hipotensos, una opción súper buena es la acetazolamida, entonces sí, acá la manejamos. Listo. Y también tenemos dosis, o sea, presentación IB. Sí, en varios hospitales hay intravenosa y también posoral, pero en general la hacemos intravenosa cuando están así agudos y bien descompensaditos. Ah, ok, listo doctor, perfecto. Eso con el AdWord. El clorotip, digamos que también evaluaba la terapia combinada con, diurética combinada con, con, con tiacidas, con diuréticos tiacidas, no redujo la mortalidad al igual que el AdWord, parecía que sí ayudaban a la congestión y mejoraban, digamos, los síntomas en estos pacientes. Sin embargo, digamos, algunos expertos pues nos recomiendan que, pues en este clorotip pues se vio que muchas veces, digamos, en las tiacidas había un componente de hipocloremia, digamos, por, por el mecanismo de acción que hacía que posiblemente nos indujera resistencia a los diuréticos porque aumentaba, digamos, indirectamente la, la reabsorción de sodio. Y por eso, digamos, que muchos expertos, digamos, recomiendan, digamos, más el esquema AdWord, que el esquema Clorotic, porque digamos que puede ser que el AdWord nos mejor, nos ayude más en terapia, en diuréticos cuando el paciente está refractario de diuréticos, y las tiacidas incluso nos pueden llegar a, pues según como esa opinión, llegar a, a producir una resistencia hacia, hacia los diuréticos porque van a aumentar la reabsorción de sodio. Y el otro que tenemos es el Impulse, que básicamente era de inicio temprano en estos pacientes de un ISGLT2. Entonces, demostró que había mayor natriuresis, o sea, pues bloqueando también ese tubulo con torneado proximal, también nos aumentaba esa natriuresis, y que posiblemente nos mejoraba el pronóstico en la congestión de inicio temprano. Entonces, se iniciaba al igual, junto con la furosemida, a dosis, es que no me acuerdo si eran de, de 10 miligramos, o, o más altas, no, no, no me acuerdo la verdad. Pero pues, demostró que mejoran el pronóstico en la congestión. Entonces, podría también ser una opción el uso de estos, de los ISGLT2. Ya vimos, por ejemplo, que cuando les mencionaba que en la parte de la titulación, pues que estos medicamentos, también por su perfil de seguridad, no habría por qué iniciar las dosis bajas. Entonces, pues en pacientes que tenemos con fatia cardíaca aguda, y queremos de pronto iniciar la terapia fundacional, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pues podríamos iniciarles sin ningún problema, de entrada también el ISGLT2. Pues según este estudio, el impulso. Ok, y bueno, y hacer, digamos, controlar la creatinina acérica de los electrolitos, es importante también no asustarnos si hay un aumento de la creatinina, porque pues es que estamos, estamos dando diuréticos, y pues obviamente, digamos, va a haber un estresor, digamos, sobre el riñón, que nos puede subir un poco la creatinina, pero pues va a ser normal, pues hasta un punto, pues causado también por estos diuréticos, sobre todo cuando los combinamos, y pues igual tener un seguimiento, porque pues igual sí nos puede llegar a ser una lesión renal aguda. Y electrolitos, lo mismo, pues como decía la doctora, la furosemida nos puede causar hipocalemia, y es importante en estos pacientes, pues si llega a pasar eso, suplementarlos con potasio, pero pues estar pendiente de esos electrolitos. Entonces, pues cuando les hablaba de que si un paciente les llega con una falla cardíaca aguda, congestivo, le damos ese manejo inicial, y digamos, el paciente nos damos cuenta que tiene una falla cardíaca, con febre reducida, pero pues no tenía la terapia fundacional establecida, o sea, la terapia con los cuatro fantásticos, este estudio, que fue el StrongHF, nos hablaba de la seguridad, la tolerabilidad, y la eficacia de, digamos, una hiper, o un inicio agudo, de, pues de esta terapia, en pacientes que estuvieran hospitalizados, por una falla cardíaca aguda. Entonces, básicamente, nos decía que pues tras una hospitalización, por una descompensación de falla, era súper importante iniciar la terapia fundacional, y nos recomendaban hacerlo durante la hospitalización, es decir, no darles salida a estos pacientes, y decirles que tengan un control con cardiología, para iniciarles dos, no, de una en la hospitalización, aprovechar que los tenemos hospitalizados, que tenemos control de los signos vitales, que tenemos control de electrolitos, iniciar esta terapia, y pues, de forma temprana, para que estos pacientes no se vayan a volver a perder, sin su terapia fundacional. Entonces, básicamente, hablaba de la optimización rápida de esta terapia, antes del egreso de los pacientes, digamos que, hablaba de más o menos, pues también pacientes que tuvieran un NT pro BNP mayor a 2.500, pero pues incluso esta estrategia, nos puede servir para cualquier paciente, que tenga una FED, una capa de cardiología con FED reducida, que hayan estado, pues hayan ingresado por una descompensación, que posiblemente, si están descompensados, puede que tengan su NT pro BNP, por arriba a los 2.500, y, pues, a estos pacientes, antes de darles el egreso, independientemente también de, pues, de que si ya recuperan, o se recuperan de la congestión, iniciarles esta terapia. Entonces, la estrategia intensiva, consistía en optimizar esa terapia, a dosis de al menos el 50% de la dosis objetiva, es decir, por ejemplo, si, si yo tengo una espironolactona, si la dosis objetiva, la espironolactona está entre 25 y 50, pero su dosis objetiva, es 50 miligramos al día, pues, la dosis del 50% sería, pues, al menos dejarle el 25 miligramos al día al paciente, y no, pues, esperar a que, ambulatoriamente, le empiecen a titular la espironolactona, sino que, inmediatamente hacerla. Entonces, a eso se referían, más o menos, básicamente, y a optimizar toda la terapia, o sea, no solo un medicamento, sino toda la terapia, al menos el 50% de la dosis objetiva, dos días antes del egreso, porque, pues, también uno tiene que mirar que nos vaya a hacer, digamos, hipotensión, o que no nos vaya a hacer alguna reacción adversa, y, pues, tenemos un seguimiento estricto que podemos, digamos, ahí, aprovechar en la hospitalización. Y ya después del egreso, darles un seguimiento estrecho a las dos semanas, para ya a las dos semanas, tener implementado hasta el 100% de la dosis objetiva de la terapia fundacional. El objetivo combinado, pues, era la muerte por cualquier causa, las hospitalizaciones, y, pues, resultó, o sea, el estudio sinóstimal tuvo que ser interrumpido, porque, pues, demostró que tuvo unos resultados, digamos, maravillosos en cuanto a esta estrategia intensiva, y es que el 15.2% del grupo de la estrategia intensiva, tan solo el 15.2%, digamos, que tuvo estas reacciones adversas, versus el 23.2%, perdón, estoy, estoy divagando, perdón, me perdí. la muerte por cualquier causa, las hospitalizaciones, en el grupo de la estrategia intensiva, fue 15.2%, esos desenlaces primarios, la muerte por cualquier causa de las hospitalizaciones, versus un 23.3% del grupo control, es decir, fueron mucho menores esos desenlaces primarios en pacientes que se les iniciaba la estrategia intensiva, versus los que no se les hacía una estrategia intensiva, sino que se les titulaba, digamos, de forma ambulatoria, con un, digamos, control estadísticamente significativo. Entonces, esto fue lo que nos dijo el StrongHF, pues, digamos, que es lo que hice dejar de últimas para hablar, digamos, un poco a manera de conclusión de la importancia de que estos pacientes tengan establecida la terapia fundacional, que si nos llega un paciente con una falla cardíaca aguda y pues lo tratamos, no le vayamos a dar egreso sin antes asegurarnos de que este paciente tenga su terapia fundacional establecida. Vemos, pues ya vimos que reduce mortalidad, reduce las hospitalizaciones recurrentes, disminuye la muerte por cualquier causa de la muerte cardiovascular que ya veíamos, por lo que pues es muy importante, pues no dejar ir a estos pacientes sin esa terapia fundacional y pues quería dejarlo a modo de cierre este estudio para que estemos súper pendientes, porque muchas veces creemos o pues yo también caí en el error de creer que pues esta terapia fundacional solamente la podían establecer, digamos, un médico internista o un cardiólogo, no, digamos, nosotros como médicos generales también podemos y pues de hecho deberíamos establecer esta terapia fundacional en nuestros pacientes, incluso si vienen descompensados aprovechar y de una, digamos, iniciar, optimizar la terapia y no tenerle miedo, digamos, a iniciarla porque es que no se nos puede descompensar o algo así, pues estar pendientes de ellos claramente, pero pues que nos dé más miedo dejarlos ir sin su terapia fundacional. Y pues aquí tenemos la biografía y muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna, alguno, algún comentario? Muy buena revisión, Miguel, muy, muy completa, felicitaciones. Gracias. Miguel, quería, antes de despedirnos, agradecerte de esta revisión, pues fue muy provechosa, nos sirvió de mucho, muy académica, me pareciste, me pareció que resumiste muy bien los temas y también agradecerle, a Juliana Lea, doctora María Paula del Portillo por acompañarnos el día de hoy. Saben que siempre bienvenidos y pues a todos nuestros participantes. Gracias, querida Gaby. Bueno, yo les digo pues el resumen de la aguda. Entonces, el resumen de la aguda siempre es paciente que llega con algún síntoma falla, que ya Miguel los dijo súper bien. Cualquier paciente con síntoma lo van a clasificar en los cuatro patrones hemodinámicos que dice la guía, que es el primero, es que tenga edema pulmonar agudo, el shock, que sería el más grave, el segundo edema pulmonar agudo, el tercero que tenga solo disfunción ventricular derecha, entonces disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, bendopnea, y el cuarto es que predomine la disfunción ventricular derecha. Listo, entonces son los cuatro patrones. En general, en general, pues todos serían entre el Stevenson, BC y L, cierto, sería cualquiera de esos dependiendo de la perfusión tisular y el volumen. Si el paciente, pues está descompensado, el pilar angular del, la piedra angular del manejo de la falla cardíaca es la furosemida, siempre es el diurético de elección, excepto pues que tenga algunas otras complicaciones. Ya saben que tienen las etasolamida oral U y B, pues en realidad da la misma porque se absorbe igual. Entonces la pueden usar de cualquiera de las dos formas. Listo. Y el segundo pilar es que apenas el paciente, apenas ustedes vean la fracción de eyección del paciente, inician de una ARNI. Si no tiene las tres contraindicaciones que dijimos, lo inician intrahospitalario. Luego, si se puede cambiar o adicionar a la furosemida, el ISGLT2, también según la bulemia del paciente, si no tiene falla renal. Bueno, todo eso también se lo inician. Los beta bloqueadores cuando el paciente ya no esté tan descompensado, pero si el paciente ya trae beta bloqueador, lo ideal es pueden bajar la dosis, pero no suspenderlo del todo a no ser que esté en shock. Listo. Y por último, pues los ARADOS son los últimos que uno, perdón, los de mineralocorticoide son los últimos que ponemos según también como vaya el paciente. Porque pues en mortalidad el primero fue el sacovitril balsartán, los ISGLT2 y los beta bloqueadores. Entonces clasificamos al paciente según ese estado hemodinámico, el que tiene edema pulmonar y el que está en shock, pues se van para la UCI, nada que hacer. El de shock se va con inotrópicos y ventilación si está pues con falla respiratoria. Y el de hemapulmonar le sirve mucho la ventilación no invasiva y los nitratos intravenosos. Si la tensión lo permite, listo, diuréticos y nitratos intravenosos y luego los demás medicamentos. Y el que tiene predominio de disfunción ventricular izquierda, pues nada, diuréticos, el de derecha también diuréticos y así los clasificamos para ver la evolución del paciente. Si tienen sodio urinario, medir el sodio urinario. Si no hay sodio urinario, estar muy pendientes de la diuresis. Recuerden que hay muchos pacientes refractarios a la furosemía, sobre todo si tienen falla renal. No le tengan miedo a las dosis altas de furosemía en falla cardíaca, porque parte de la lesión renal de la falla cardíaca es porque el glomérulo, o sea, el espacio intersticial del glomérulo está sobrecargado de líquido. Entonces hay como un edema intersticial ahí en el riñoncito y si no lo sacan de la sobrecarga, va a empeorar la falla renal. Entonces no tenerle miedo a las dosis de diuréticos y se puede titular con sodio urinario, mucho mejor. Y si el paciente igual sigue muy descompensado, digamos no mejora, se puede ir o a terapia de reemplazo renal o a terapias de soporte con dispositivos de asistencia ventricular. Acuérdense del ECMO, de todos esos nuevos que manejan ya los cardiólogos para la falla refractaria. Y siempre que vayas el del paciente, titúlenle todas las dosis, sobre todo el ARNI y la espironolactona de una. O sea, antes se titulaba cada tres semanas. Ya se puede titular en los primeros tres, cuatro días, ya le pueden titular el ARNI y estar mirando como esas tres variables que dijimos. Parte súper importante que no se les vaya a olvidar, todo paciente con falla cardíaca va a rehabilitación cardíaca. Todo paciente con falla cardíaca tiene que tener un buen nivel de ferritina. El síndrome cardiorrenal anémico, que es el CRAS, ¿listo? Mata. Entonces aumenta la mortalidad. Porque se hiperprofunda el ruñón, no hay buena dosis de eritropoyetina, entonces lo que dijimos también a todos, hierro parenteral. Y aparte de eso, pues restringir el consumo de sodio al día en dos gramos. ¿Listo? Entonces actividad física, sodio dos gramos, nutrición saludable, medición de hierro y todo eso que dijimos. ¿Más preguntas, familia? Yo agradecerle a usted también. Me alegro escucharla nuevamente. Y una cosa que me ha pasado ahorita a mí trabajando, es que uno va a montar furosemía y le dicen, doctor, pero es que no tenemos bombas de infusión para montar la furosemía. El estudio del uso de furosemía en bolo. Hay otro que es el Drain, que habla sobre algunas ventajas para infusión continua de furosemía, y pues el paciente, que ya está muy refractario en la congestión, pero en términos generales saber que uno puede utilizar la furosemía en bolos y no hay ningún problema y no hay por qué engalletarse buscando una bomba de infusión. De acuerdo, Juli, y no tenerle miedo a las dosis de furosemía que hay, que le va a poner 80, no, no pisa nada. La dosis inicial es de 20, 80. Entonces sin miedo a 80, sí está muy sobrecargado. Uno recibe turno y hay pacientes con 10 miligramos cada 8 horas, o 20 cada dosis, y eso es como desocupar una bañera con copitas chiquitas. Y sobre todo... De acuerdo, y en falla que son un poquito refractarios. Y recuerden siempre por qué se descompensó el paciente. ¿Qué le pasó? ¿El champit apenas les llega el paciente descompensado? Bueno, ¿qué fue? Porque si es coronario y no lo manejo, pues me va a dar la misma. Si es un TEP, si es una válvula, o sea, lo que sea el champit, si está infectado y no lo manejo, pues la falla me va a dar absolutamente la misma. Y bueno, ahí como comentario lo que me decían de los otros medicamentos, entonces depende del paciente, si está hipertenso le puedo adicionar otras terapias, si es coronario le puedo adicionar otras terapias, o si voy a iniciar en los inhibidores del GMP cíclico, pues bueno, pues esos ya digamos que no tienen como tal una evidencia, uno va todavía, pero pues si ya lo voy a iniciar, también pues mirar la presión y todo eso, pero también digamos que pueden llegar a ser muy buenos medicamentos. No olvidar todas esas otras recomendaciones y lo más importante, acuérdense que lo que dijo ahí Miguel, la falla cardíaca A, la falla cardíaca A es todo el mundo, todos nuestros pacientes tienen falla cardíaca A de las crónicas, porque todos tienen factores de riesgo para falla cardíaca, entonces todos los que nos llegan prácticamente a medicina interna, van a terminar con una falla cardíaca, y acuérdense que lo que más mata en el mundo es el corazón, infarto, o bueno, todo lo cardíaco, entonces porfa a todos los pacientes que les lleguen a ustedes a la consulta, estar optimizando todos los factores de riesgo, y nutrición, actividad física, eso es lo que más disminuye la mortalidad en todo. ¿Listo familia? ¿Preguntas? ¿Aportes? Doctora, nuevamente agradecerle mucho por su apoyo, y por su tutoría, pues la extrañamos mucho, y pues también nos alegra mucho escucharla. Espero que les esté yendo muy bien. A mí también me encanta verlos a todos, me encanta el grupo, los quiero mucho a todos, y cuando quieran, pues vuelvo a ser invitada. Bueno, gracias, abrazos, felicitaciones, Miguel, excelente charla, de verdad. Gracias, gracias a todos, abrazos, chao, chao, felicitaciones. A todos. Gracias.